Yo vengo de Yo vengo de la Ciudad de México y me pareció increíble la experiencia, los invito a que vengan. Es un ambiente muy familiar y tenemos convivencia con diferentes tipos de animales. Les puedes dar alimento, hay diferentes actividades. He venido varias veces aquí a este lugar y veo que cada día ha mejorado bastante. Se ve que el presidente municipal y la gente que le ayuda ha puesto mucho empeño en que esto se mejore para bien de todo su pueblo. Y de los que venimos de fuera. Me llamo Juan Pablo, vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Les hago una invitación aquí a Jonacatepec, que vengan al Mirador. Ya que es una vista muy hermosa, tienen la vista de enfrente de lo que es el Popocatépec. Vengan a Jonacatepec, aquí al Mirador y a otros lugares culturales que tiene aquí la comunidad. Gracias al presidente Israel, que es el que está invirtiendo todo esto aquí en la comunidad totalmente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!